¿Para mí? ¿De quién será? Amor, te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos. Reconozco que fui vanidosa y me siento muy mal por eso. ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para darte el cariño? Sola, es ahora que sufres y mucho lloras. Sola, me da pena mirarte tan triste. Y sola, 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 te he dejado el destino en el olvido. Sola, en la vida no tienes ya ni un amigo. Sola, vives hoy un recuerdo que tanto añoras, despreciaste un cariño que ahora imploras. Sola, y muy triste y callada, tú vives sola. Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia. Pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla y vives sola. Perdóname por los detalles tan bellos que no supe, Manora. Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí. Sola, solo Dios y mi corazón son testigos de mi arrepentimiento. No sabes cuánto me haces falta. Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia. Pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla y vives sola. Solo estás en tu casa, muy triste y sola. Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, solo tú Y me hace tanto daño Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Qué difícil es sentir en la penumbra de mi habitación Que tantas veces Y hicimos el amor Y me hace tanto daño 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 Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré para ti Esta Tu última canción Y será Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y yo No podrás Nunca Olvidarme Querer Y ver En el rostro De tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Nada Quedó Solo Solo Tu canción Yo Yo ¡Suscríbete! Ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. ¡Suscríbete! Sueño cruel, después de tantas noches de amor. Nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Hoy que no estás aquí, que difícil es. Sin ti tengo miedo. Eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria. Mi amor, y que comprendas. Ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria. De persona, mi amor, y que comprendas. Ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Déjelo, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo vivo enamorado de ti Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que te fue peor que a mí Ya sabes lo que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que te fue peor que a mí No he podido conseguir que tú te fijes en mí No he podido conseguir que tú te fijes en mí Tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo A gozar, chupita, con este mambo Y de caballito es más chiquito Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a esa niña No sé Que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Que baila Lupita Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Azúcar Ajita 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 Rico Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a esa niña No sé Que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Uh! As's I'm 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 I feel But you Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorro se estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa Entro a la casa Y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Oh, 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 oh Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Dormiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda Nos daba calor Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Amar por amar No 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 Música Los entendidos Porque te amo Me porto bien No lo admites Lo que hago bien Siempre te parece mal Música Ya ves Tú me reclamas Esas cosas que no hago Y lo que hago Tú jamás te has enterado Quieres que deje Amistades Si te amo Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Quiere ser libre Y anda en busca de pretextos Quiere que falle No hay oportunidad Lo que para tus ojos Son defectos Para alguien más No lo será Música Por mis defectos La señora perfecta se va Por mis defectos Por mis defectos Quiere ser libre Alguien me ama Alguien me ama Con mis defectos También merezco Oportunidad Lo que para tus defectos Son defectos Para alguien más No lo serás No lo serás No lo serás Mira Mira, oye Uy, 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 uy Este ritmo, uy, 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 uyfun Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tiempo y mueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira en locura ¡Oye, oye! Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueves y tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira en locura Mueve tu cadera Mueve tu cadera, hume tu cadera Ya ves, tantos errores, tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hago Y lo que hago, tú jamás te has enterado Quieres que deje amistades, si te amo Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también merezco oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Por mis defectos, también merezco oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Queré, querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Solo, solo tu canción Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí. Mambo, 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 sí, 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 sí. Uh, azúcar, achita, achita, achita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí. Mambo, 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 sí, 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 sí. Mambo, 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 mambo. Mambo, 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 mambo. Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando, vamos todos a gozar, el ritmo del mexicano, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar, se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar. La Lupita que bien baila, se menea todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional. Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz, a chorro se estoy sudando. La Lupita que bien baila, se menea todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional. ¡Cartero! Para mí, ¿de quién será? Amor, te escribo estas líneas, con lágrimas en mis ojos, reconozco que fui vanidosa, y me siento muy mal por eso, como quisiera devolver el tiempo, para darte el cariño. Sola Sola Es ahora que sufres y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste y sola 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 Que ha dejado el destino en el olvido Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola Sola Vives hoy un recuerdo que tanto añoras Despreciaste un cariño que ahora imploras Y muy triste y callada, tú vives sola 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 Y tú te avergonzabas de mi presencia Sola Pero aún no comprendes que mi ausencia No has podido llenarla No has podido llenarla Y vives sola Perdóname Perdóname por los detalles tan bellos que no supe manora Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí Sola Solo Dios y mi corazón Sola No sabes No sabes cuánto me haces falta Sola Sola Y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla Y vives sola Sola Oh 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 Solo estás en tu casa Muy triste y sola Muy triste y sola Muy triste y sola Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mi Reconozco que eres parte ya de mi Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mi Reconozco que eres parte ya de mi Reconozco que eres parte ya de mi Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Tengo miedo Que difícil es vivir sin ti Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eres Conozco que eres parte ya de mi Y si te debo perdonar Tengo miedo Y si te debo perdonar 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 Mi amor, y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no. No encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria. Mi amor, y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no. No encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Eh, eh, bah! Mira, oye! Mira, esta cumbia si la gozo, oye, oye, este ritmo calencioso. Mira, este baile es contagioso, oye, oye, de gozar no soy nichoso. Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú. Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo. Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor. Tú vas a vivir, tú vas a vivir, toda, toda la emoción. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera. Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura. Mueve, te renueve, se tira la sabrosura. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera. Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura. Gira, 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 gira de locura. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, sentirás la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira en locura Se duerme en la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar En una casa muy vieja Dicen que vive el fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió Cuenta la carne En el jardín veio真 SUBRE Una�é En la vida En mi PROF努力ia Y mi corazón se formase Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que sigo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Oh, 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 oh Y mañana trataré de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Creí, creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Sueño cruel, después de tantas noches de amor. Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. 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 Solo tu canción.